Música Música La cumbre se fue sana, la cabela y con ganas La cumbre se fue sana, la cabela y con ganas Música Puro movimiento de cadera negra y dice Música Música Bueno amigos, vamos a seguir complaciendo con el popurrí de cumbias Y ahora sacamos otra cumbia que se llama La cumbia cienaguera Y dice Música Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Esto dicen los muchachos molina porque no toma La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Música 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 Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Esto dicen los muchachos molina porque no toma La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Música Puro movimiento de cadena Y dice Bueno amigos Ya se cansaron Vamos a entregarles Una canción viejita Pero sabrosita Y esto se llama El diario de un borracho Y dice a ti Ay, oh, no Ay, oh, no En mi vida yo nunca he sido Feliz Las estrellas me iluminan Al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y gran sentir Por eso quisiera Yo te voy ganando por el mundo Ay, qué dolor tanto a punto Vivir triste y solita Ay, a ver, a ver, a ver Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Yo tanto sufrimiento Que si cualquiera se mueve ¡Ay, mujer! ¡Ay, mujeres! 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 Si yo he venido a este mundo Desamor Ay, qué dolor tanto a punto Ay, 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 ay Vivir triste y solitario Ay, 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 ay Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay, qué dolor tanto sufrimiento Así cualquiera me muere Ok, dama y caballeros Continúo nuevamente Con la alegría y con el sabor de siempre Con mucho sabor a Colombia Para todo este público presente ¡Aniceto Molina! Bueno, amigos Ya se cansaron ¿Y a dónde están las mujeres? Las mujeres, las mujeres Las mujeres, las mujeres Y que vivan las mujeres, hombre Bueno Vamos a cerrar el popurrí De cumbia Con esto que dice así Una cumbia que nunca pasa de moda Y dice así ¡Ay! 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 Tiene lo que tiene y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tiene y todo el mundo cuida sus cositas Todos los que están bailando, cuida sus cositas Todos los mexicanos, cuida sus cositas Todos los salvadoreños, cuida sus cositas Todos los colombianos, cuida sus cositas Todos los locutores, cuida sus cositas Y también los promotores, cuida sus cositas Y todos los que están chupando Sí, 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 no, 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 y dice Bueno amigos, ya se cansaron Vamos a entregarles Una cumbia que viene En los quince éxitos y dice Ritmo de Colombia Y dice así Ritmo de Colombia El copepo que yo traigo Es el canto de mi cumbia Me siento el ritmo en el litoral Costa norte de mi Colombia Y es un ritmo universal Este canto de mi cumbia Con sabor, con sabor Para ver de cosas Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma La cumbia que yo bailo Es el ritmo de Colombia El copepo que yo traigo Es el canto de mi cumbia Me siento el ritmo en el litoral Costa norte de mi Colombia Y es un ritmo universal Este canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Y como dice Juan Pacheco Uy, 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 uy Si, si, si No, no, no Puro movimiento Ey, ey, ey Por allá tu muchachito Según dice tu mamá Que lo puso anís en pico Y dice que soy su papá Por allá tu muchachito Según dice tu mamá Que lo puso anís en pico Y dice que soy su papá Bueno, vamos a ver Si es verdad que es hijo mío Con la prueba del ADN Se sabrá la verdad Si sale siendo mío Lo que quiero que haga es lo siguiente Quiero que toque a comión Así como su papá También que sea mujeriego Así como su papá Pero que no tome ron Así como su papá Que sea bueno y bien sincero Así como su papá Que vaya por salvador Así como su papá A comer la maricada Así como su papá También el cuello cantero Así como su papá Que coma mucho cusucu Así como su papá Pa' que chume ese mental Así como su papá Y que coma mucho garrobo Pa' poderlo bautizar El Garrobero 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 Y como dice Quiero que toque a colón Así como su papá También que sea mujeriego Así como su papá Pero que no tome ron Así como su papá Que sea bueno y bien sintero Así como su papá Que vaya a pesar valor Así como su papá A comer la maricada Así como su papá También el pollo campero Así como su papá Que coma mucho chuzuku Así como su papá Pa' que se hume ese metal Así como su papá Y que coma mucho garrobo Pa' podernos bontizar El garrobero 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 Y como dice El chero El choro El chero El choro Ya se cansaron Vamos a entregarle de los quince éxitos Esto que se llama La burrita Y dice así ¡Hala! ¡Hala! ¡Puro movimiento! Recoge sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Recoge el manchete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Es que va a llover y el camino es tu librero El canino es culebrero, el canino es culebrero Pero cuando me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Y le dice Y como dice el bajo Y dice Recoge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Recoge el machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita De que va yo bello y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero cuando me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Y dice Y como dice Guapacheco Sí, 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 ¡ay! ¡Ay, qué linda! ¡Ay! Pa' allá y pa' acá viene gozando soledad Con su pollera colorada Como sandunguea, como se mueve soledad Con su pollera colorada ¡Ay! ¡Ay! Puro movimiento Ahí viene la zorra y entra la zorra Sale la zorra, corre la zorra Brinca la zorra, mete la zorra y late la zorra ¡Ay! 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 La zorra y la zorra y la zorra Tiene contra el zorro y el pede la zorra La zorra y el zorro por eso la zorra se lleva sin zorro Y el pede la zorra, la zorra y el zorra por eso la zorra Ahí viene la zorra y entra la zorra Sale la zorra, corre la zorra Brinca la zorra, mete la zorra y late la zorra ¡Ay! Ahí viene la zorra y entra la zorra Sale la zorra, corre la zorra, brinca la zorra Mete la zorra y late la zorra ¡Huele la zorra, rabo pedao! Hay una que huele a cuero mojado ¡Huele la zorra, rabo pedao! Hay una que tiene al zorro salado ¡Huele la zorra, rabo pedao! Hay una que baila con los pelados ¡Huele la zorra, rabo pedao! Hay una que tiene al zorro salado ¡Ay! La zorra y el zorro tiene contra el zorro y el pede la zorra La zorra y el zorro por eso la zorra se lleva sin zorro Y esa zorra Es la que sale allá en En San Miguel Y en Las Palmas ¿A dónde está Oscar, René, Ortiz? Y dice, y dice, y dice, sin, sin No, 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 no Oye, oye, oye Y me voy Paco Jute ¡Ja, ja, ja! ¡Oy, oy, 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 oy!